Quiero verte otra vez Para que aún te tengo Y poderte decir Madre, lo que te quiero Ahora que tengo un hijo Comprendí tu cariño Yo no quiero perderte Por saber lo que tengo Me cuidaste de niño Me enseñaste también Al cantarme en tus brazos Tu alegría comprendí Antes de que sea tarde De que ya no te tenga Quiero decirte Madre, mucho, mucho Yo no te quiero Me cuidaste de niño Me enseñaste también Al cantarme en tus brazos Tu alegría comprendí Antes de que sea tarde De que ya no te tenga Quiero decirte Madre, mucho, mucho Te quiero Me cuidaste de mí Y me cuidaste de mí